¡Hola! ¿Cómo va mi gente de YouTube? Vamos a reaccionar y conocer por primera vez a Pledge, que ahora se cambió el nombre a Thomas y Daz. Antes les recuerdo que hago stream todos los días en la plataforma Violeta por si quieren venir a ver más de mi contenido, apoyarme acá en la plataforma Violeta. Y que queremos llegar a esos 30k en YouTube. La fama es una manzana y caen muchas del manzano. Todavía no lo vi, no sé si era el del rubio o el otro boludo, no lo vi a Pledge todavía, o sea, lo vi una sola vez hace un montón que me lo recomendaron un video, entonces no lo vi. O sea, los dos fueron buenas tiradas, ¿eh? El rubio, el rubio, ok, listo, ahí va. ¡Chao! Dos, uno, tiempo. Oye, genial, yo te notando improvisar, pero es primera vez que te noto trabar. Yo lo comienzo suave, acelero al final, es que hasta en la carrera hay que sorprender al rival. Porque parto lento, pero luego rápido, este es un ámbito violento. Porque yo me siento haciendo lo clásico y tú todo rápido en tus pensamientos. Yo ningún esfuerzo, ni calentamiento, ni un entrenamiento, igual te sueno acuático. Es así de simple, esto es subacuático, pero yo te gano por la agua y por el viento. En cualquier momento, en cualquier lugar, si es que llego a rapear, puedo dominar cuatro elementos. Yo soy el quinto, soy la quinta rama, y mi rima es la pista de rama, la materia prima de mis maneras. Esto es un enigma, perra, espera, que la siguiente rima te saca dentro de esta esfera. Fuera tu carrera y tu autoestima. La to, la to, tú eliges, no era para que en mí se fijen. Siempre estuve ahí, aunque no me corrigen. Soy grande, pero oculto, soy como la exigen. ¡Tiempo! Amigo alto, minutazo se manda. Estructura re bien, boludo. Posta tiene ricas métricas y rico todo, eh. Teorema lo miraba fijamente, tipo como, wow, pibe, la estás haciendo bien, ¿entendés? ¡Vámonos, aplausos, amor, por favor! A rapear, pero pa' mí no es así, porque justamente ahora me tocaba a mí. Es así, tiene que admitir, que solo viene a mentir, si es que dice que perdiste. Y creo no es así, porque eso yo lo estaba viendo desde hace tiempo, pero... Noto que estos raperos no son muy buenos. Sé que cree que va a ganar, pero el extremo es el que te desbalancea el criterio. Yo cuando hay uno bueno, es bueno que no sea amigo, aunque sea mi enemigo. Pero no es eso contigo, ahora yo tengo un sonido, que lo tengo unido. Como Unity, pero no estoy tan unido a la community. Si controlo tus psiquis, estás perdido. No sabes qué hacer, pero genero un sonido. Que no lo degeneré, lo crucé en género, en estribos. Como cuando escribo, que pongo una aguja. Pero si es que tengo conjuro, me hago una bruja. Como que toma de su escoba, pero el toma de la alcoba. Porque tiene miedo que le rompa las neuronas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Hace falta para acabar con una sola. Si es que ya acabé con la competición toda. Ahora voy a tener que buscar por otra zona. Si es que la lucha ahora no me borra, no me corrobora. Ni una información vendrá lo mío y no más. Todo por que están en otro lugar donde cada porción se puede almacenar para almorzar todo montón. Yo no quiero de eso, yo tengo mi porción, mi porción nada. Así que de esa pista no te llevas nada. Ya me la comí y la dejas lastrada. Vas a tener que reutilizarla o buscar otra pana. Porque esa para nada no está en tu cronograma. Si es que ya no vive, entonces no vuelve pa' su cama. Si es que muere durmiendo, pero es que yo sueño despierto. Por eso estoy en un contexto del que no aman. Al que no lo hablan, al que solo odian. Y yo no tengo fobia, no tengo claustrofobia. Me escapo de esta pista porque es obvia. La manera es que gané. Al le dice novia, porque novia. No sale por aquí, yo tengo energía. Mi señal es hachi. Porque dicen que si es que toman la luz como de Batman. Voy a armar la rebeldía. Así no puedes escapar. Amigo. Yo quiero hacer una métrica y se me enreda toda la palabra. Y este chico te hace un minuto, pero zarpado. Riquísimo. Y aparte fluye en la base hermosamente. O sea, fluye muy bien. Lamentable. Tenés que explicarle cómo rapear en tu propio parque. Lamentable tener que explicarte cómo rapear en tu propio parque. Le tiró. No, amigo. Le tira esa alta vergüenza. Voleo, mi yatres. En esta mierda soy el tela de la mente. Porque muero siendo pobre, pero vivo para siempre. ¿Tenía sentido con lo que dijo mi hermano? ¿O la soltaste como de algo ya pensado? Premeditado. Reprepensado. Está pensado. No está fumado. Que no es de fino. Y si no es fino, no compramos. Eso no es tener soltura. Son los efectos de la sativa. Ya, hermano. Ya analizaste el terremoto. Pero podíais prevenir que ocurra otro. Que así bien de jurado. Yo de jurado, ahí solo me equivoco. Es fácil rapear cuando tenis talento. Por eso es que rápido, sin esfuerzo. Aunque no hay entrenamiento. Pero yo te gano sin hacer calentamiento. Yo tengo toda esta mierda dentro. Pero es que yo sí te veo hacer. Ahora que tenís mi contenido, intenta igualarme el doble tempo. Pero no me importa porque la verdad soy bueno. Por eso es que yo no me toman a derretir. No puedo sumar también a la mierda a todos estos raperos. Te puedo ganar incluso siendo tan bueno. Que no tengo que rapear con esta hueá. Te dejo en él. En él. Y yo te mando pal. Es así que te... Oh, buena, buena. En la guitarra de Spilfarra de Bill Gilmore. No espero nada de ti. Espero algo mejor, pero de mí mismo. En la guitarra de Spilfarra. Pero no entiende los zumbidos. De Spilfarra la guitarra y aprovecho los sonidos. Esto es distinto, este zumbido. Repondo el relleno aplicando contenido. Ojo. Ojo, hermano. Tú quieres igualarme a mí, pero no tienes nivel. El rata te olvidó y te mandó con él. Cuando el frutita de jamelín se le acaba el queso. No tiene nada que ofrecer. Que no te rinde, ese flow no te sirve. Fluir la pista para que es imposible. Tengo mis chacas, esto es indivisible. Mientras que tus niveles los veo invisibles. El rata de mierda, que no te rinde. Estos logos no son compatibles. El rata no me abandonó. Es que te ganamos con toda la mezcla posible. El rato no supera. Pero mi pera es más grande que tu terreno. Mi chata aquí me nego. Y yo pongo el level que te desespera. Yo vengo desde la esfera. Porque a ti ya siempre llego. Ustedes llegan con yaga. Yo con la yoga. Budista supremo. Que no eres budista, tú no eres yo. Miren los olitos de la pera. Ese hueveo era nuestra pega. Ser la humillación. La rima. Tengo la absurda de oro. La pelota de rubí. Hasta todo me combina. Y querés ganarme a mí. No me ganan en la costima. Te gano en la calle. Espérame en la tarifa. Pero es que no te sirve. Un brazo de uno. La pierna de otro no te rinde. Los cuatro son fuertes. Pero no son compatibles. Tiene muy buen doble tempo. Eso también hay que aclararlo. Está bueno la verdad. Su doble tempo. No lo seguiste. No lo captaste. Escúchalo bien. Una onda constante. No debería el tanto complicarte. Tenés que comprenderlo en el parque. Unas son cortas. Otras son chigantes. Unas son buenas. Otras de maleantes. Y otros que se quedan con el principiante. No tengo que decir lo mismo. Nos dice Jota que en Chile hay mucho talento. Pero no a todos les gusta estar en las competencias virales. Hay muchos que podrían estar en FMS. Pero no les interesa el ranking de Ascenso. ¿Y por qué creés que es así? Unas son buenas. Otras de maleantes. Y otros que se quedan con el principiante. No tengo que decir lo mismo. Que vaya a ser si no seguí el ritmo. Que vaya a ser si solo pasaste siendo de los peores de Cristo. No como vaya a ser eso hermano. Mejor tú sigue el ritmo. Y que no sea en vano. Sino que sea junto a tu hermano. Dándole la mano a alguien distinto. No alguien que sea igual que tú. No alguien que sea de la misma cruz. No alguien que cargue la misma cruz. No alguien que crea en el mismo Jesús. ¿Cómo vaya a ser hermano? No sea tan torpe. De la costa norte. Pero hay mucho más nivel en el sur. Entonces ¿cómo vamos a hacerlo? Que yo sí te voy a ganar. No hay tanto nivel al centro. Ni para el norte en la capital. Pero yo vine para decapitar. Este en el rap no me dice nana. Porque no tiene nada que hacer para ganarme. Mejor que le pida a su mami nana. Y a ver si es que ella lo sana. Esta no sana posito de rana. A ver si es que tiene una rima que para mí sabe pana. Porque si no eres como un mono colgado de la aldeana. No me digas nada. No cosí la peba de pana. A ver, pásame más marihuana. A ver si es que sigo cubriéndola. No, 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 no. Está ido este pendejo. Está ido, ido. Yo creo que acá en Chile se vive de otra manera el hip hop. Por eso dicen que Chile es el país más rapero. Y capaz si lo viven con más intensidad. Mejor. De vuelta. Una respuesta. Pero quiero una de verdad. Una directa. No nadie podáis pensar de antes. En tu casa. O en tu secta. El lápiz te intercepta. O eres un loco loco con el black. Me pregunto si este huevo eres tonto. O es mongolo de verdad. Y en el track yo te respondo incluso más. Que cuando miras el día que responde. Momo en el whatsapp. Soy mongolo, hermano. Es verdad esa rima. Soy mongolo. Mira mi cara. Y mira mi vida. ¿Sabes por qué chucha soy mongol? Porque estoy pasando tu muralla de China. Y el muro de Berrín estando en las manos del D. Junior. Te la gritaban. Ahora no. Dije que se preparaba. Y se notó. Era obvia esa hueá. Porque chucha no se traba. Porque chucha no responde. Porque nunca dice nada. Es que el muro y con oro. ¿Quién es ese hueón, hermano? Vos no sabís na. Hermano, yo vengo de verdad. Vengo a improvisar. De qué tan evidencia todas tus preparadas. Que más que batalla parece una funa de Instagram. De Instagram. Ganar no se lo merece. Tira rimas malas. ¿Qué mierda les parece? Me tira respuestas de una batalla que se pensó hace como seis meses. ¿Cuándo fue? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue? ¿Cuánta fe? ¿Cuánto talento? Podí contener en tu corazón interno. Este otro hueón que rellena el doble tempo. Y no sé por qué le da tanto color a lo que hace. Yo nunca dije que tenía flow en mis clases. Nunca he escuchado a Ian Luka. Creí que erís mejor que él. Cuando le escuché vaya a saber que quizás no erís tan bueno como dice que lo hace. A ver cómo es tu frase. Debería ya escucharlo. O si no son prejuicios. Y estos no son buenos. Son mejores los vicios. Una vieja le hizo esa travesura. Miró al pie y dijo, lo limpo. ¿Qué le da tanto cuando yo sueno? No tiene experiencia y ahora vengo sin relleno. Es verdad que la vieja a mí me jodean. Tienen experiencia y saben lo que es bueno. Uno sabe y nada porque es lo que dice. Hermano, tú sabés que te vaya a morir virgen. A menos bien le da frío el oro. Gacha ya lo que voy, yo voy al trono. Y cualquiera puede rimar como vos diciendo, sabiendo qué. No lo sabís todo. Sabiendo qué no sabís todo. Se me apagó las luces. Ahora las tengo que prender. Ah, me acordar. Están las luces apagadas, chat. Por eso digo, sabiendo qué. Si lo conociera no lo diría. XD. Pero obviamente necesitar el ensamble. Que el oro era frío y los diamantes se bañaban sangre. Y qué bueno que me rime con XD. Que rima pendeja con pendeja. Yo represento al Deja 2.3. ¿Papá? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? De la realidad, las cuerdas y vocales. Y él le tiró. ¡No se río! Que se con ese juego no parta. Que te sigue el público que aquí no sabe nada. Yo mataba a 300 porque entro y reviento. Me siento como Esparta. Así a él lo veo. Como 3, 2, 1 o 1, 2, 3. Los funos lo sé. Que video las weas son largas. Pero bueno, a tu nena a ti le encantan. Bueno, bueno, opa. Mano arriba que tengo el poder. Que el público mierda me dice él. Que el público mierda me dice él. Eso me dice el pedazo de chet. Eso me dice el pedazo de chet. No te enseñó tu mamita. No mordes la mano que siempre te dio de comer. Oh, buenísima esa respuesta. Que siempre me dio de comer. Vale, hermano. Entonces si querís te ganamos, hermano. Si querís lo hago todo. Porque en realidad yo tengo el trono. Que hables pura mierda. De mi boca sale oro. Y vos sois solo un loro. Que me apoya el público. Pero yo la gané solo. No, no. Porque yo tengo la ruta. No te prestas más. No te prestas más. Porque yo tengo este verso. Te mato con chetumare. Dijo que ganas solo. Viste que ahora él traicionó tu ideal. Ojo la cara del otro. Tú querías que ganara él. Porque viste mi cara y te dio miedo. Si yo lo noté. Porque tengo la capacidad de observar muy bien. O no la capacidad de como yo lo sé. Entonces hermano, nos aplaudí y dice. Hoy ahora le gano. Si estamos solitos, ¿por qué no cambiamos? Esto es la chichita zona. La colabora. La colabora. La colabora. La colabora. La colabora. Que tengo miedo de esta persona. Es Bastián Pá en la licuadora. Vámonos. Vámonos. Porque de verdad yo tengo el verso de los texturos. De verdad que con la rima yo te manipulo. Él no va. Yo estoy. Me siento seguro. Así que Bastián Pá en la licuadora. Y vos saltáis así como ladrillo en lavadora. Ladrillo en lavadora. La cabeza del flujo me implora. Me dicen que mi estilo es que detona. Vos no sabís nada de la zona. Porque vos solamente hablas mierda. Que miréis rarito. Creo que te están doliendo las piernas. Para no tirar una rima buena. Deberíais tirarla hermano. A ver si es que vaya a tenerme algo de piedad. No me tengáis piedad alguna. Tiro una rima buena. Solo una. No te pido nada más. Una moneda. No una fortuna. Ey, me gustó bastante Pleds o Tomas y Das. Como se llama ahora. Había visto, sí. Había visto que era fullmetriquero. Pero no. Había conocido la parte donde es. Tiene un doble rico, doble, re, 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 rico. Tiempo, re. Doble tiempo. Doble tiempo. Doble tiempo muy bueno. Me gusta cómo fluye en la mayoría de la recopilación de los videos. Cómo fluye en cada base. La verdad que le pone un flow muy piola. Y como que disfrutás. Es disfrutable. Espero que les haya gustado esta reacción. Me pueden comentar abajo a quién quieren que reaccione más de Lander. No se olviden suscribirse, activar la campanita, dejar un like. Y nos vemos la próxima.